Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar ante los representantes del pueblo asturiano. Yo lo primero que quisiera es explicarles por qué estoy aquí, porque vengo desde Madrid a hablar de estas normas y de esta norma en concreto, esencialmente porque llevo mucho tiempo trabajando, luchando contra la corrupción desde mi organización, la que contribuía a fundar en España, que es Transparencia Internacional, y creo que es obligación nuestra intentar ir por todas partes del Estado español, intentando aportar las ideas que nosotros tenemos y lo que hemos aprendido en nuestras investigaciones y nuestros estudios, no solo en España, sino en todo el mundo. Para empezar, creo que hemos aprendido algunas cosas en general en el mundo y también en España. Lo primero es la necesidad de organismos de coordinación de la lucha contra la corrupción, sobre todo en los aspectos preventivos. Yo creo que hay que distinguir dos realidades en la lucha contra la corrupción, una es la prevención y otra es el combate de la corrupción ya conocida. Evidentemente, los temas de combate a la corrupción ya conocida tienen que ver más con la labor de la Fiscalía y del Poder Judicial que con la labor de otro tipo de organizaciones y esto es un elemento que habrá que considerar cuando se desarrolle y si se aprueba la norma. También hemos aprendido lo siguiente. Como ya decía el anterior compareciente, es evidente que la Convención de la ONU nos establece como país una serie de obligaciones y una de ellas es crear una agencia anticorrupción, una unidad anticorrupción. Si no se ha hecho a nivel central, pues está muy bien que se haga a nivel autonómico en un país tan descentralizado como España. Creo que puede ser una respuesta muy lógica, muy adecuada. En segundo lugar, quiero advertirles de un problema que venimos considerando desde hace tiempo y es la dificultad de detección de la corrupción en España. Hay datos en España extraños. No tener más de 150, 160 sentencias condenatorias de corrupción al año y ser el país de Europa en el que más ha incrementado la percepción de corrupción. Estar en estos momentos en el barómetro que acabamos de presentar hace tres días, bueno, más días, cinco días, estar en el tercer lugar de países con más percepción de corrupción de todos los que presentamos, que son todos de Europa y de Asia Central, solo por detrás de Moldavia y Kosovo. Es decir, tenemos una percepción de corrupción disparada en este país, increíble. Estamos con una percepción propia de países de corrupción sistémica. Y sin embargo, repito, los casos, las sentencias son muy pocas. Si la comparamos con Italia, por ejemplo, Italia tuvo en 2014, creo que es, unos 800 sentencias de corrupción. Nosotros estamos a niveles bastante más bajos. No tendríamos por qué estar tal vez como Italia, pero desde luego estamos muy bajos. La percepción por un lado, la realidad por otro. Creo que hay un problema de detección. ¿Cómo se intenta ayudar a mejorar la detección? Pues evidentemente, como se acaba de decir, intentando que la gente denuncie más y que podamos investigar mejor. Una agencia de este tipo ayudaría a detectar mejor la corrupción. Ciertamente tiene sus peligros, tiene sus dificultades. Supongo que sobre eso se hablará posteriormente, pero es cierto que por aquí es un camino importantísimo. Hay que detectar mejor y de forma más clara la corrupción en España. Las encuestas que venimos realizando indican que para todos los expertos a nivel internacional, todos los que hacen análisis de riesgos de España, la corrupción empieza a salir como uno de los riesgos más claros para las inversiones en España y es necesario afrontar este problema porque ciertamente la reputación de España en este ámbito está siendo bastante, se está deteriorando bastante. El camino de la protección de los denunciantes creo que es uno de los clave. También en la encuesta que publicamos el otro día, lo que se vio es que los españoles quieren luchar contra la corrupción, no se rinden ante este problema, pero tienen un problema y es que no denuncian corrupción. Y cuando le preguntas por qué no denuncian corrupción, es de los países en los que sale más alto, es porque tenemos miedo a represalias. En consecuencia, hay que proteger a los denunciantes. La protección a los denunciantes en estos momentos para la transparencia internacional es uno de los elementos clave en la lucha contra la corrupción a nivel global y desde luego en España porque es uno de los países que peor tiene irregulado este sistema. Y para empezar, hay que proteger a los denunciantes, a los propios funcionarios. Mi experiencia en Estados Unidos, donde trabajé durante un tiempo en la administración estadounidense, me indica que la oficina de consultas especializadas con todos sus problemas ha ayudado muchísimo a luchar contra la corrupción. Es una agencia del gobierno federal que se encarga de recibir denuncias por parte de funcionarios a los cuales se les permite enviar la documentación por vía virtual últimamente, pero también se les recibe personalmente. A partir del momento en que se recibe la información, estos funcionarios son protegidos, se desarrolla la investigación con anonimidad, lógicamente, y finalmente, si tenían razón, son protegidos durante toda su vida. Si a los 10 años se les deniega un ascenso y se entiende que hay represalia, la agencia abre una investigación y sanciona duramente al órgano que ha represaliado al denunciante. Ese es un ejemplo de cómo podemos ir trabajando. El gran problema de siempre en la administración y en nuestro marco constitucional e institucional es el de la independencia de los órganos. Es algo que ya en mi comparecencia hace tiempo en el Congreso de los Diputados, hablando de la ley de transparencia, me decía una diputada, tenemos todos los medios pero no conseguimos que los órganos sean verdaderamente independientes. Ni el Tribunal de Cuenta, ni el Consejo General del Poder Judicial, no conseguimos que sean verdaderamente independientes. Y es verdad que es muy complicado. La tendencia a la politización, a una cierta tutela política que muchas veces se desarrolla simplemente por la vía de la amistad y del deber hacia quien te ha nombrado, pues está ahí. La clave, me dicen, ¿cuál es la solución? La solución es clara pero es muy difícil. Nombrar gente independiente, nombrar gente que no se va a rendir ante los lamentos o las llamadas de atención de quienes les han propuesto. En este caso yo creo que sería bueno que cuando se seleccionara, si selecciona alguna vez a los miembros de la Comisión Anticorrupción, uno de los elementos importantes es que pueda proponerlo la sociedad civil y sobre todo que se establezcan claramente cuáles son los requisitos que podrían considerarse como fundamentales para obtener este puesto. Y que además de todo esto, que la selección sea pública y que se grave y que los ciudadanos puedan ver las preguntas que se le hacen, en el currículum que tiene cada uno, etc. Yo creo que en el currículum están muy bien los componentes técnicos y los componentes jurídicos y el conocimiento de la normativa, pero yo creo que un elemento fundamental es, y usted que ha hecho en toda su vida, para luchar contra la corrupción. ¿A qué se ha dedicado usted en esta materia? No, yo he trabajado para un bufete y ¿qué hacía ese bufete? Pues a lo mejor proteger a corruptos, ¿no? Entonces es evidente que tenemos que ver de dónde viene la gente, cuál es en esta materia su actitud, no solo sus conocimientos, sino también su actitud, los valores que le llevan a estar en una organización como esta y dispuesto a llevar adelante lo que significa luchar contra la corrupción, que siempre es desagradable, porque a nadie le gusta meterse con el poder, a nadie. Entonces, otro de los elementos importantes que también hemos aprendido es que estos órganos, estos órganos tienen que ser controlados, es lo de siempre, ¿quién controla al controlador? Yo creo que hay que controlarlos, un elemento clave es la propia transparencia, tienen que tener tanta transparencia como cualquier otro órgano, y tienen que rendir cuentas, y tienen que rendir cuentas de forma clara y continua. La experiencia personal ha sido que he estado trabajando para el Banco Mundial, para la OCDE y para muchos organismos internacionales en la creación de oficinas anticorrupción, y me ha llevado la sorpresa de que a algunas de estas oficinas el director ha ido a la cárcel por corrupción. Es decir, que hemos tenido problemas claros en el nombramiento y en los abusos a los que da lugar muchas veces la información que se tiene. Es decir, estos órganos tienen mucha información, pueden usarla para objetivos no muy nobles. Y en ese sentido tenemos que controlarlos, y tenemos que obligarles a rendir cuentas, a que sean transparentes, a que tengan un código ético, a que se comprometan rigurosamente a cumplirlo, y a que podamos, de alguna forma, ver en qué medida desarrollan su actividad para lo que están, no para abusar del cargo. Mi experiencia, repito, también con la Agencia Antifrao de Cataluña, con la que he trabajado, ha sido muy desagradable los resultados finales que hemos tenido en ciertos ámbitos. Y finalmente, lo último, perdón, es la evaluación. Uno de los rasgos característicos también de nuestro país muchas veces es creer que una ley, como ya decía el anterior compareciente, va a cambiar la realidad. Como decía Crozier, no se cambia la sociedad por decreto. Y las leyes funcionan cuando se implementan. Y en este país muchas leyes se aprueban y no se implementan, no se ejecutan adecuadamente. Yo creo que una ley como esta tiene que tener un artículo que diga que la ley se va a evaluar anualmente, se va a evaluar su cumplimiento por un órgano independiente, en Cataluña fue el sindic de Creuyes, el defensor del pueblo de Cataluña, pero un órgano independiente que evalúe si se está implementando la ley anualmente, porque si no podemos tener muchas leyes que al final se quedan poco en el limbo y no acaban de implementarse. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.